Buenos días amigos, andamos en un parque, Parque Benito Juárez, en este parque yo me ponía ahí a vender, a vender, ve nomás, jamás he vendido, a regalar hack dogs, pero después vino el COVID y me quitaron y ya pasó el tiempo, de aquí me la llevaba, muchos de ustedes saben, y este, y sigo viniendo, pero diferentes, ahora vengo y está alguien ahí, y aquí viene mucha gente que han deportado, mucha gente que, sí, ya sé, entonces vengo yo lo que hago, y te hago el dinerito ahí, ¿qué pasó mister? ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿de dónde vienes? Sí, tranquilo, vamos, 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 una solita, sale mijo, y este, y si amigos, pues ahí, este es un lugar, este, muy, ¿tras uno de las 20 ahí? Sí, ahorita te lo, ah, pues aquí conocí al Héctor, aquí un día está, aquí andaba pidiendo dinero yo, andaba acostado a López ahí, si no para sacar yo, no, pero ya en serio amigos, ya en serio, Sí, ¿qué tal? Este, ahorita voy a feriar para, me pongo a dar así a la raza, pues, pues vienen aquí, este está bien, ahorita vamos a, a ver este señor si anda dormido, está acostado, a ver, este me antoja más estar así, de lo que ando haciendo yo, ¿verdad? Ah, a ver, mira que agusta, no, mejor no lo despierto, no, aquí está el señor de la banca, pues así es amigos, este, mucha gente viene, pues si se duerme aquí en tiempo de invierno, duermen, descansan, y pues, está canija la vida amigos, está canija y, fíjense, la mirada de ese señor, la mirada, ni más pongan la mirada, ¿qué está pensando? su, su vejez, su niñez, su juventud, ¿qué hizo? ¿qué no hizo? ¿por qué está solo? se ríe porque vean los chamaquitos, te trae, te trae recuerdos, ¿verdad, mijo? Cuando andabas en la bicicleta, y toma, para las todas, sale, andale, pues, que estés bien, mijo, sí, así es amigos, este, pues, aquí andamos, vamos para acá, así es, bueno, pues, entonces, vamos a seguir, vamos a seguir.